El señor productor cayó también en una situación ahí de que... Con un Facebook falso de Antonella Rocuso. Si Messi o no va a retornar al Barcelona, veíamos las reuniones del padre de Messi en donde mencionaba que sí podría haber un acuerdo, que hay pláticas, pero no hay nada confirmado. ¿Le parecería que retorne? A mí me parecería espectacular que terminara su carrera en Barcelona, pero yo no creo que vuelva. ¿No cree que vuelva? No, no creo. ¿Por qué? ¿Por él? Porque para mí juntarse, ¿no? Lo que hablamos recién de Rodolfo, ¿no? La cuestión del agradecimiento y todo lo demás. Con Messi o no tenés que hablar nada, o lo querés o no lo querés. No tenés que sentarte a hablar nada. Sí. Porque el tipo no necesita de Barcelona. O sea, no necesita el dinero de Barcelona. No. Ponerse de acuerdo para mí sería... Yo poniéndome en una de las dos partes sería facilísimo. Lo queremos. Claro. Después los demás se arreglan en el camino. Sí. Y en ese equipo sabes que se arreglan en el camino, no es que te lo van a dejar en el aire. Entonces, si realmente se quisieran encontrar en el camino, ya estaría todo arreglado. Para mí. Y puede que haya un camino arreglado porque la liga también ha anunciado que acepta el plan de viabilidad del Barcelona. Así que el club se ajusta al fair play. Sí. Mira, lo curioso de la reunión de ayer fue que, bueno, se reunió el Barcelona con el padre de Messi para decirle, tenemos el aval de la liga. No sé cuánto tiempo debe tomar de un almuerzo o de una comida decir eso, ¿no? O simplemente un... En realidad el trasfondo de esa reunión es decirle, mira, necesitamos tiempo para poder ofrecerte algo. Porque si tú vas y ya tienes el aval de la liga, vas, te sentás y le decís, mira, ya tengo el aval de la liga, ya tengo esto listo, esta es tu propuesta. Y salir de una reunión con una propuesta, por lo menos, y el padre de Messi se agarra y ya tengo una propuesta y lo discuto con mi hijo. Pero en realidad la reunión, en teoría, no es que yo estuve ahí ni nada, pero en teoría la reunión... Ya hubiese querido Manuel. Ya hubiera querido yo y lo que hubiera hablado, pues, en realidad habría sido agradecimiento para el Díaz Argentino. Pero, en realidad, la reunión, en teoría, fue para decirle, hey, mira, ya tenemos el aval. Da mucho que pensar a decir, ok, mira Messi, dame chance para ver qué es lo que puedo reunir y proponerte, ¿no? Ahora bien, como barcelonista y mesista al mismo tiempo, yo creería que se juntarían dos cuestiones en la vida que nos generan mucha felicidad a gente como yo, ¿no? Y ojalá que así fuera y que Messi llegara... Quiera mostrar el chat del grupo. Que Messi llegara a Barcelona y que, así como España, Iniesta, le aplaudía en todos los estadios cuando anotó el gol del Mundial y se lo dedicó a Dani Harke, etcétera, 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 que el Barça pudiera, en el minuto 10 de cada tiempo, como sucedía en el torneo anterior, los últimos partidos de la liga anterior, que gritaban Messi, Messi, pues que le pudieran aplaudir, tal vez no en todos los estadios le van a aplaudir, pero sí en el Camp Nou, o bueno, ahora en Montjuic, porque van a jugar en Montjuic, le puedan aplaudir y rendirle un homenaje todos los partidos de local a Messi. Eso sería el deseo de un barcelonista mesista como yo. Sin embargo, yéndome del lado de Messi, que haga lo que se le ronque la gana, se ha ganado a hacer lo que se le ronque la gana. Si llega a firmar con Barcelona. Me asustó por los momentos. No, no, no le iba a decir, no le iba a decir. Si firma, que no firme por más de dos años. Claro, claro, que hágalo. Pero para el próximo Mundial no lo quiero con la camiseta de Barcelona. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Porque siempre que jugo un Mundial siendo jugador de Barcelona. No, pero que no regrese a París tampoco, ¿no? Si vamos a eso, que llegue. No, no, la cuestión es que no juegue para Barcelona, o juegue para cualquiera. Y las opciones de llegar al Barça, pues entendemos que la principal sería la contratación del Inter de Miami, que lo se da a préstamo con Barcelona, o que la misma Barcelona ahorita esté reuniendo, haciendo la cabuda, para poder ofrecerle algo para que llegue directamente. No, yo creo que es cuestión de tiempo el tema de que haya un anuncio que Messi pueda regresar a Barcelona. Y seguro el tema de discusión será, ¿verdad? ¿Bajo qué términos? En el sentido de si es por una temporada o dos. Porque si estamos hablando de dos temporadas, posiblemente no funcione la propuesta del Inter de Miami, ¿verdad? Porque el Inter de Miami prácticamente lo que dice es, lo contratamos nosotros, se lo cedemos por una temporada y listo, ¿verdad? Luego lo creemos nosotros, ¿verdad? Porque obviamente saben el impacto que va a generar para el club y para toda la MLS, ¿verdad? Definitivamente tener al que ha sido por los últimos años el mejor jugador del mundo, pues obviamente tendría un gran impacto porque generalmente hoy los jugadores pues obviamente buscan allá, ¿verdad? Para el lado del oro negro, ¿verdad? Para el Medio Oriente y los países árabes y pues obviamente el Inter de Miami no está por cerca de igualar una oferta como la que pueda tener en Arabia. Pero creo yo que aquí el punto va a prevalecer y eso va a ser lo bonito es la parte deportiva, ¿qué es lo que le conviene en términos deportivos al jugador? Porque luego entenderé yo que también es algo que yo sí pensaría que se pudo haber tocado en esa reunión, es el tema de cómo está el Barcelona en relación a la... el tema del escándalo de Greira, por ejemplo. Porque hoy en junio se conocerá la resolución de la UEFA en términos de la posibilidad de que Barcelona pueda competir a nivel europeo, ¿no? Entonces por ahí creo yo que puede estar el tema de esperamos para que se resuelva o nos dejamos ir. Y sabe que en ese sentido algo que podría suceder también es que, yo no sé si recuerdan por ejemplo Beckham y el caso de, no sé si es Latam también, que firmaban para MLS y como el calendario de Estados Unidos no coincide con el calendario. Sí, Beckham, Beckham. Ahí fue cuando jugaban en PSG. En París Saint Germain. Iban dos, tres meses a jugar a PSG, a Milán y regresaban a jugar a su club, ¿no? Entonces pues esto podría suceder también en caso de que lo que se quiera es darle dos, tres meses de despedida o de homenaje a Messi, ¿no? Se me emociona, Manuel. Antes de despedirnos quiero enviar un saludo muy especial a Rubén Orantes. Dice saludos desde Atlanta, aquí escuchando su programa y siempre se pone bueno por el conocimiento de los temas que tocan. Saludos, así que un saludo hasta Atlanta y gracias siempre por sintonizar los sex del fútbol. Nos despedimos. Susita mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales. Que tengan una feliz tarde. La autoridad, el romo, el profe, la jefa y la cabeza. Cinco exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestro canal.